Hola chicos, aquí Cacagoto de 77, fuera de Panacia Nacional y me encontré con esto. Dice, el bosque nos produce agua, ayúdanos a conservarnos. Aguayosetepec, Puebla, ayuda a conservar el bosque. Tiene un bosque de niebla, uno de los últimos en México, y no están acabando. Aguayosetepec, Puebla, en lucha contra la tala y explotación de bosques. Nuestro planeta agoniza, en tiempo se acaba. El momento para cambiar es ahora. Basta de la tala y explotación de bosques en Puebla. Algún día el bosque que has cortado, te hará falta para respirar. Solo cuando el último bosque esté muerto, y el último río envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta de que no puedes comer dinero. Y esta dice, queremos un bosque limpio y sano fuera, talamontes, quemar arbustos o basura, ya que las condiciones del medio no son las mejores para contrarrestar los incendios. Los árboles no se pueden defender a sí mismos, necesitan de nosotros. Los bosques sanos ayudan a crear comunidades fuertes y sanos, aumentan la prosperidad, y sus economías son fundamentales para cambiar el cambio climático y fuera, taladores. Es lo que están protestando ahorita aquí afuera. ¿Salen? Hasta aquí mi reporte. ¡Gracias!